...en Brasil y en el exterior con foco en la línea de switches Metro Internet de la familia YPON XGS PON y servidores de la empresa Datacom. Esta presentación, ella le ha puesto redes YPON y XGS PON, coexistencia de las tecnologías y aprovechamiento de la infraestructura. Es una presentación muy especial porque es la única dama que tenemos como presentadora en la CNOC este año, así que recibamosla con un fuerte aplauso. Buen día a todos. ¿Están me escuchando? Buen día. Ah, ahora sí. Então, primeramente, bom día a todos. Obrigada pela participación de ustedes. Estou un poco nervosa, es normal, ¿no? Trouxe una colina aquí conmigo porque la TV está en un ángulo, yo soy un poco bajito, entonces es difícil a veces olhar. Entonces me perdone de estar con una colina aquí. Pero la idea es conversar un poco con ustedes a respecto de la red YPON y XGS PON, la coexistencia de la tecnología y el aprovechamiento de la infraestructura. Este tema se motivó por preguntas y participaciones de las capacitaciones que yo doy. Yo soy instructora en Datacom para tecnologías y productos que fabricamos en la lista de conmutadores, redes YPON y servidores en la empresa Datacom. Estoy en el mercado de telecomunicaciones hace unos 18 años, para no decir la verdad, pero simplemente para contarles. Esta pregunta sobre la coexistencia de la tecnología vino porque los participantes de las capacitaciones que doy, los eventos que participo, hace unos tres años pasaron por el boom del crecimiento de las redes. Tuvimos la pandemia y muchos se encontraron, además de tener sus redes con fibra, se encontraron con su crecimiento y la entrega de una experiencia mejor a sus clientes. Ahora viene a la superficie el tema de la red YPON de 10 gigas. Fui allá, ya puse fibra, armé mi estructura, hice mi uplink y ahora vienen los 10 gigas. ¿Cómo será mi red? Nos damos cuenta de esta inseguridad que empieza a surgir. Este fue el motivo para traer este tema acá para ustedes. Las redes YPON están ya diseminadas en el mercado hace algún tiempo, incluso se estandarizaron en el 2003 y tienen 2.5 gigas de downstream y 1.225 de upstream, una experiencia mejor de la que se entregaba antes. En 2022, la tecnología que más se consolidó en la entrega de banda ancha fueron las redes de fibra óptica, consolidando todo lo que estamos viviendo ahora. Sin contar que todos en la pandemia, bueno, todos fuimos para dentro de nuestras casas para poder trabajar, teniendo nuestros hijos en casa estudiando, teníamos que entretenerlos, bueno, más dispositivos conectados. Entonces, el proveedor tenía ese problema. ¿Qué hago ahora? Toda esa inversión que hice, puse la fibra, compré equipos, capacité a mi equipo. Y ahora, pensando en tecnología, tenemos la parte del XGPON. X significa el 10G, 10 gigas, que actuando con 10 gigas de downstream y 2.5 de upstream. Fue estandarizado en el 2010 y actúa en los largos de onda de 1.577, 1.270. Evolucionando un poco más, en el 2016 llegó el XGSPON. Ese viene por el tema de la simetría. Entonces, tenemos 10 gigas simétricos, 10 para abajo y 10 para arriba. Acá, lo mismo largo de onda que teníamos en XGPON. Hablando un poco sobre las características, comparando el GPON, que es la tecnología que ya está bien difundida en Brasil, por lo menos, con el XGSPON, tenemos características como el estándar definido por ITUT, en la norma G984 y la otra que se refiere al 9877-XGPON. Bueno, también tenemos esa entonces de 987.1. Los largos de onda están en espectros distintos, largos de onda de para abajo y para arriba, o sea, de bajada y de subida, son distintos. El tema de usuarios por puerto PON, encontramos en GPON hasta 128 y en XGS hasta 256. Me gusta mucho utilizar la palabra hasta, porque tenemos algunos requisitos que deben atenderse, como por ejemplo, el presupuesto de potencia y el perfil de banda que vamos a darle al usuario. Son recursos que impactan en la calidad dada al usuario. Tenemos el tamaño de los paquetes, donde actuamos desde 53 hasta 1518 bytes, y en el XGS con 9000, o sea, jumbo frame. El alcance, tenemos una ventana de atención, el alcance es de 20 kilómetros. Y el tema de la ventana es de la primera y la última NU, tengo una distancia de 20 kilómetros. Sin embargo, en las dos tecnologías es posible actuar con una distancia extendida. Esto está previsto en las normas y puede llegar hasta 60 kilómetros, o también en el presupuesto de potencia, y no vamos a llegar necesariamente con la cantidad final de 228 o 156 puertas PON. En el largo de banda, el primero es simétrico y el segundo asimétrico. En cuanto a la estructura de la red PON, en primer lugar, vamos a ver acá a la derecha, tenemos la red del ISP, donde tenemos equipos de capa 2, capa 3 y MPLS, para hacer con que esa autenticación, este usuario final, logre conectarse, acceder a su dirección IP y obtener el perfil de navegación para poder salir a la Internet. Además, en la entrega de otros servicios que puede ser, por ejemplo, voz o video. Después encontramos OLT como un equipo de frontera, porque tiene las dos tecnologías, tecnología Ethernet para poder comunicarse, y la G-PON para poder comunicarse, o G-C-PON. Partimos entonces para la red de distribución óptica, donde vamos a encontrar las fibras, el splitter, todo lo que es pasivo, todo lo que no tiene energía. Una de las grandes ventajas del G-PON o el otro, el G-X-G-S, es que logramos alcanzar a varios clientes al mismo tiempo. Finalmente, el cliente que puede ser corporativo o residencial. Para que todo esto funcione correctamente, tenemos dos visiones. Uno, que es el del downstream o de bajada, dar OLT para ONU, donde usamos la técnica TDM, Time Division Multiplexing, donde OLT va a enviar, va a cambiar esta señal enviándola a todas las ONU. Y cada ONU va a tomar nada más que la información o paquete que se dirige a ella. ¿Cómo podemos seguir acá en el diseño? Tanto G-X-G-PON como G-PON pasan por la red de distribución con sus paquetes y llegan a cada ONU. Esto vale tanto para el G-PON como para el G-X-G-S. Y cada ONU va a saber que esa información se dirige a ella por el encriptado que se acordó en el momento del provisionamiento. Podemos acompañar acá en el rincón los dos largos de onda de G-PON y del G-X-G-S con su color. Es muy importante retener esta información ahora. Bueno, luego tenemos la mirada o la visión del upstream o la subida. O M1 para ONU para OLT. Cada una va a transmitir en intervalo de tiempo determinado a través de la técnica TDMA. Ah, bueno, acá tenemos el tema de la asignación de tiempo. Cada ONU habla durante un tiempo preacordado para evitar colisiones. Eso no quiere decir que una ONU no pueda, bueno, cambiar un poquito ese tiempo que fue acordado. Porque en los intervalos tenemos un tiempo de guardia. Puede ser que hable un poco después. ¿Qué va a hacer la OLT? Toda la organización, la ecualización, el monitoreo para tener un nuevo tiempo para que pueda volver a hablar. Esta pequeña desviación no tiene un impacto en el tráfico del cliente. Está previsto en las normas. Vamos a hacer toda la organización, todo el monitoreo de esto. Incluso porque la red GEPOM, por más pasiva que sea, es una red viva. ¿Y qué es viva? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, incluimos, incluimos ONU, sacamos ONU. Va a depender de la temperatura, de la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque tenemos la resistencia del material. La fibra es un material que reacciona a los días calientes, donde, bueno, se expanden, en los días fríos se cogen. Tenemos la fibra aérea, no siempre es subterránea. Entonces, tenemos una fluctuación de esa fibra que provoca distancias diferentes que, bueno, que hay que recalcular todo el tiempo. En caso de que esto sea un poco demasiado, la ONU invada el tiempo de otra ONU, lo que escuchamos mucho es que la ONU no apagó el láser. Bueno, termina generando un impacto en todo, en todo el puerto y vamos a tener también, en puerto PON, vamos a tener un impacto en el tráfico del cliente. Acá, ONU, A, B, C, D, envía su paquete dentro del tiempo acordado y va a llegar a OLT. Acá tenemos también los largos de onda respectivos. Están en colores distintos. Para, o sea, ya que tiene que ver con nuestra charla, ya tengo una red G PON y ahora vamos a tener el XGS PON con más fuerza. ¿Cómo hago esto, Tatiana? Bueno, por esa característica de tener largos de onda diferentes, entra una figura de un equipo llamado WDM. Tiene un perfil, es un equipo pasivo que hace la multiplexación y la desmultiplexación de esa señal. Permite combinar largos de onda distintos y una única fibra para transmisión. ¿Qué es lo que tenemos acá? Creo que no, no, no tenemos una animación. Pensé que había. Bueno, no hay problema. Tenemos el color naranja que es el G PON y el XGS en verde. Las dos informaciones van a llegar a WDM. Va a ser la combinación y en ese único medio, porque es una gran ventaja del G PON, un medio único, vamos a transmitir los dos largos de onda de WDM de subida llegando a la OLU, que vamos a provisionar según su característica. Si es G PON, es G PON, si es XGS, es XGS. La apariencia del WM puede ser de una puerta o de cuatro puertas. Entonces, recuerda mucho a un splitter. Incluso lo traje acá. Si lo miramos físicamente, incluso por el diseño, nos hace recordar a un splitter invertido. ¿Están de acuerdo? Muéstrenme, a ver, algún gesto para ver si están de acuerdo conmigo. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos dos entradas, una para G PON, otra para XGS PON. Y acá da salida de nuestra red de distribución. Entonces, realmente mirando los que me encontraron hoy, bueno, si esto es un splitter, no, no. La función del splitter es dividir. La del WDM es combinar los largos de onda para que podamos transmitir en el medio. En cuanto a la instalación, es muy tranquila porque es pasiva. Entonces, puerto PON, puerto XGS PON y la red dirigida a la distribución que ya tenemos. Se va a transmitir esta señal por la OLT, llega al M1, se comunicará y actuará con la velocidad de las características que comenté. Y al enviar el retorno, va a enviar la información por su largo de onda y con la multiplexión lo entregará en el puerto correcto. Lógicamente, lo que vemos en el puerto G PON es esto que vemos aquí, un único medio con ambas tecnologías coexistiendo. En naranja, incluí G PON con 2,5 de download y 10, y 1,25 de upload. Y después el XGS con 2,5 de up y 10. Y la configuración es lo que vemos aquí en el OLT. A veces no generamos un control de banda en OLT y, digamos, le quitamos esta tarea y la incluimos en el concentrador. Al trabajar con WDM allí dentro, nos ofrece otras posibilidades de aplicaciones en nuestro día a día. Ahora, desconsiderando las inseguridades o las dudas que teníamos, ahora podemos pensar, tengo la red pronta y ¿qué hago con XGS? Cuando ya tenemos la OLT G PON, ingresa la OLT XGS PON. Ambas van a ingresar a WDM. Lo puse aquí en colores diferentes y cuando baje en las diapositivas tal vez sea más claro. Ahora, ingresa la red de distribución existente en los splitters, llegando a esa determinada OLT. Y aquí, sea que es una red G PON o XGS PON, es necesario que se planifique y se calcule para que tenga un buen desempeño, que pueda realmente dividir. Es necesario que el presupuesto de potencia se cumpla. Hay que prestarle atención a la potencia de transmisión y a la sensibilidad. Y el resultado de esa cuenta debe ser mayor que las pérdidas del medio. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vamos a salir de paseo, llenamos combustible en el auto. Puede ser combustible suficiente para llegar o puede ser un poquito extra. Lo mismo sucede aquí con el presupuesto de potencia, pero debe ser superior para poder cumplir con todo el trayecto. Salir de casa, llegar al punto que queremos y volver. Tenemos que tener más combustible. Lo mismo vale aquí para el tema del presupuesto de potencia. Y después aquí será autorizado de acuerdo con la tecnología. Pero veamos una segunda situación. Aquí es cuando tenemos G PON y XGS PON en la misma OLT. Así que hay puertos exclusivos y puertos híbridos para que puedan operar. De esta manera, podemos tener una salida de G PON y XGS PON entregando en WDM, haciendo la división dentro de la red. Hay otra tercera aplicación y es cuando tengamos igual o diferente OLT, pero cuando introducimos XGS lo hacemos en un splitter 1, 2 y luego de eso pasa para WDM. Y recuerden que G PON va hasta 128 y XGS hasta 256. Así que hay un equilibrio en las cantidades y no podemos olvidarnos del presupuesto de potencia. Hay otro punto que tiene más visibilidad con XGS y es la entrega de servicios corporativos. Ahora tenemos 10 GB de upload y 10 GB de download. ¿Y por qué no lo utilizamos para entregar enlaces dedicados? Bueno, para el beneficio del proveedor, generando un link con un OLT G PON de una localidad específica o de un barrio específico. Y aquí entran también en acción las ONU en formato SFP, que son más, digamos, orientadas a lo corporativo. Es un formato de transceiver e insertamos eso en un puerto de 10 GB si es XGS o de menos si fuera ONU G PON. Desde el punto de vista de la OLT es un new bridge, pero desde el punto de vista del router es un transceiver. Tenemos también las aplicaciones tradicionales, que son todas las que existen para el mundo PON. Podemos tener, por ejemplo, atención dada a, digamos, infraestructura como, por ejemplo, carreteras. Tenemos allí teléfonos de ayuda, también puntos, digamos, para que los que transitan por estas carreteras puedan detenerse con cabinas. Y por qué no utilizar tecnología PON en este caso. Lo que podríamos hacer es poner una OLT en la mitad de ese trayecto, de esa carretera, con algunos puertos que atienden algunas distancias y otras para otras, hasta cumplir un máximo de 60, siempre respetando el presupuesto de potencia. Veamos la entrega de Redlands con una característica de G PON y de XGS también, porque este mercado crece muchísimo especial en shoppings, centros comerciales y co-works. Luego, por ejemplo, matrices y casas filiales pueden ser con una misma OLT o con OLTs diferentes. También servicios tradicionales de voz, de video, de datos y el acceso a un POP remoto y tal vez utilizar recursos de switch que los OLTs tienen. Pueden ser capa 2, 3 o PLS para poder aprovechar mejor la inversión realizada. Ahora bien, ya hablé un poco sobre esa distancia extendida y el alcance también. Y veamos que para que podamos cumplir con esa distancia de 20 kilómetros, respetando esa ventana que queda entre la primera y la última, tenemos que hablar del alcance físico. Una vez más, hablamos del presupuesto de potencia, cuánto podemos transmitir, la sensibilidad del receptor y las pérdidas que tenemos en el medio. Así que tenemos una pérdida por kilómetro. Sucede lo mismo con el combustible para el auto. Podemos, digamos, transitar tantos kilómetros por litro. Aquí, dependiendo del largo de onda, también tenemos pérdida. Y el segundo punto tiene que ver con el alcance lógico. Esa ventana de 20 kilómetros entre la primera y la segunda. Y hay un tercer punto que me gustaría mencionar, que no está aquí, pero es que el equipo OLT tiene un recurso que es la distancia extendida y va a depender del fabricante. Se puede configurar para un puerto y para otro, lo que nos da más flexibilidad. Por lo general, cuando tenemos este tema del alcance, me suelen preguntar lo siguiente. Voy a usar un láser G-PON con más potencia, con distintas características, para poder llegar a 60. Pero no es así. Tenemos que respetar esa ventana de 20 kilómetros entre la primera y la última. La diferencia, si lo comparamos con el vehículo, es que le pusimos más combustible para poder transitar con mayor tranquilidad. Entonces, si prestamos atención, la ONU siempre transmitirá entre 4 y 9 dBm, dependiendo del láser. En XGS-PON tenemos tres clases, N1, N2 y E1, que generan nueve combinaciones. En letra negrita, destaque la combinación de 30 dBm entre N1 y N1, 32 dBm con N2 y N2, E1, E1, 34 dBm. Al insertar este módulo en la OLT, estamos incorporando esta característica y va a actuar en función de eso, lo cual no tiene impacto en la configuración a futuro, dependiendo de la configuración actual. Y se puede combinar diferentes lásers en la OLT y en la ONU, pero siempre y cuando estemos respetando el presupuesto de potencia. Y ahora, para aclarar un poco más el tema de la distancia, les presento cinco escenarios. En verde, tenemos la primera ONU posicionada muy cerca de la OLT con esos 20 kilómetros. En el segundo dibujo empieza en el kilómetro 10, luego va hasta el 20, luego del 20 al 40, del 30 al 50 y del 40 al 60. Y la parte que yo marqué en rojo es cuando no tenemos N1. Es solamente lo que tenemos es como si fuera fibra y comienza justamente donde empieza la flecha verde. Eso era lo que yo quería comentarles, hablar un poco sobre la coexistencia y sentirnos menos seguros al considerar las redes y las formas de operar. Me queda un minuto, ¿no? Entonces, termino por aquí. Les comparto mis datos de contacto. Si tienen interés en conocer el WDM que tengo aquí, pueden entrar en contacto conmigo. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para nuestra ponente? ¿Alguna pregunta para nuestra palestrante? Hola, soy Douglas. La pregunta sobre el equipo pasivo, me gustaría saber si el proveedor del equipo pasivo debe ser el mismo o puede ser, por ejemplo, distinto. Las dos OLTs, la que hace Gepon y la que hace XGS, ¿deben ser un fabricante o no? No, es un dispositivo pasivo y sin filiación. Puede ser de distintos proveedores. Gracias. ¿Temos más preguntas o no tenemos más? Bueno, ya que no tenemos más preguntas, le damos un aplauso a nuestra ponente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!